Fijaros que bonito Los paticos Y una madre ahí, que bonito Si es que esto es... Es increíble Patico, patico, patico Y el patico Bueno, estoy aquí Sigo en Vietnam Rodando Con la Bellotron Y bueno, es precioso Esto es muy, muy bonito Bueno, voy a hacer una foto ahí Hay millones de fotos Podéis verlo Increíble Increíble O algún que otro autobús Pero nada importante Bueno, hasta luego